Atangana, fuego, fuego, sushi, llama a los bomberos. Aquí está el doña Mélida Hugo Saminovich y estás viendo Lucha Libre Online por poquito. Fuego, fuego, sushi, llama a los bomberos. Ataca, matraca, dale que no lo soy yo. Atangana, aquí tu hermano y amigo Hugo Saminovich para tu canal favorito de Lucha Libre en YouTube, Lucha Libre Online. Ya somos más de 128 mil en este tu canal favorito de YouTube. Y quería platicar contigo sobre un artículo interesante que pusiera nuestro socio Javier González aquí en Lucha Libre Online. Y era bien simple. Dice, con cuatro fotos, les preguntan a ustedes, el mejor luchador actualmente es, está la foto de Seth Freaky Rollins, está la foto de Okada, está la foto de AJ Styles y está la foto de Kenny Omega. En este momento, si yo te digo quién o cuál es el mejor luchador en estos momentos y la pregunta es, el mejor luchador actualmente es y tienes esos cuatro para elegir Seth Rollins, Okada, AJ Styles o el tremendo Kenny Omega, ¿quién viene a tu mente rápido para tú decir, ese es el que yo es como? Porque te estamos dando cuatro grandes alternativas. Cada uno de estos luchadores ha hecho grandes luchas. Inclusive aquí hay dos que están en una controversia enorme por la mejor lucha de todos los tiempos. AJ Styles, el fenómeno y Seth Rollins, que dice que Monday Night Raw es prácticamente Monday Night Rollins. Cada uno ha hecho algo. Ustedes son los jueces, ustedes son los que tienen el poder. Déjame saber tu opinión. ¿Quién tú crees que es el mejor luchador actualmente? ¿Rollins, Okada, Styles o Omega? ¡Wow! Cuatro luchadores para que tú escojas uno. Bueno, seguiremos informando. Recuerda que estaremos junio 23 participando, invitados a la cartelera Summer Glory en Coral Springs, Florida. Alberto del Río en la lucha estelar para Costo Championship Wrestling. Summer Glory, su hermano e hijo de dos caras estarán los legendarios Nasty Boys, mi luchador pantera ecuatoriana, Hugo Samirich, invitado, el hombre del merengue, Cha Cha Charlie, el ex campeón CCW Santos y muchos más. Junio 23, Coral Springs, Florida, Alberto del Río en Estelar, Summer Glory, de Costo Championship Wrestling, Hugo Samirich, invitado. Y recuerda, Julio 15, Santiago de Chile, Teatro Novedades, es The Billen Show, es el nombre de la cartelera de Wrestling Superstar, su marca Superplex, The Bullet Club, el villano, The Billen, Maddie's Girl, en acción, en una tremenda cartelera ahí en Santiago de Chile. No te la pierdas, va a estar brutal. Y el 28 de septiembre en Bogotá, Colombia, la Gira de la Conquista AAA con Hugo Samirich en Bogotá, Colombia. Sigue de cerca la acción, la emoción de la lucha libre en Facebook, Lucha Libre Online y aquí en tu canal favorito de Lucha Libre Online. ¡A tangan!